buenas tardes estaba aquí admirando esta semilla me tiene enamorada esta semilla es una preciosura miren para que no se me pierda le acabo de poner nombre le puse san antonio porque ya tengo una que se llama san gabriel pues a esta le puse san antonio es un santo muy milagroso para cuando se le pierde a uno algún animalito como el otro día que se nos perdió el perrito inmediatamente le pedía san antonio y mi nieto le dije que pidiera san antonio por encontrar este su perrito y 30 días después y lo encontramos algo que se nos hacía imposible ya de que pasara sucedió entonces es un santo que que yo bueno desde chiquita me han enseñado a venerar y que tengo mucha fe en él así que pues en honor a san antonio le puse el nombre de él a esta planta que se me hace tan bonita es una semilla del que año déjenme ver del 22 san antonio se ha tardado porque pues fíjense desde el 22 pero es primera vez dándome flor pero ya lleva se le ven ya puntitos de que ya va a echar este esquejes y está muy bonita bueno pues estaba admirando mi planta cuando acabo de recibir un mensaje donde me piden que por favor les hable de la pudrición en la punta de las coronas este sí sí he tocado el tema por ejemplo es es lo mismo de lo que les he dicho cuando una hoja se pudre cuando el tallo de la flor este tallo se pudre y no nos damos cuenta y no lo cortamos empieza a caminar la pudrición hasta atrás hasta llegar al tallo y algunas ahí como que está lo sella y desprende y ya no pasa nada pero hay muchas depende yo creo la temporada del año hay muchas que agarran la pudrición de ahí y de ahí se pudre toda la planta frecuentemente a veces pasa en la mitad de la planta y uno dice pero no fue de abajo no puede arriba porque de en medio entonces es es lo que yo este podido encontrar de motivo que cuando empiezan de en medio es es por una hoja que empezó a podrirse o por el tallo de la flor y cuando es en la punta cuando es en la punta es porque ahí miren si se fijan cómo está ahí pueden guardar más humedad que en cualquier otro lado entonces este yo pienso que es por exceso de humedad esto pasa muy frecuente en los lugares húmedos porque he tenido mis clientes de texas que me han dicho que se les pudren mucho sus coronas y cuando es de abajo uno a veces dice no pues es que la regué mucho le di mucha humedad pero cuando uno la corona se empieza a podrir de en medio de arriba uno no se explica qué pasó yo antes no no me explicaba hasta que empecé a observar qué pasó qué pasó pues sí es eso que a veces uno se da cuenta este año pasado yo de una me di cuenta muy bonita mi corona la pude rescatar le hice un hoyo un hoyo raspándole ahí todo lo que ya había agarrado y luego al final terminé cortando la parte de arriba pero si la salvé si la salvé entonces a veces es porque conservan humedad ahí una de las cosas que yo recomendaría este este pues si no regar en la noche no regar en la noche si hay mucha humedad en el ambiente este incluso ponerles ventilador el ventilador para que les ayude a secar la humedad porque si hay mucha humedad es no les gusta la planta no les gusta este mi clienta de florida ella su planta experimentaba mucho agarrar hongo en el tallo hongo negro en los tallos porque había mucha humedad mucha humedad entonces este donde es muy húmedo el ambiente eso va a estar sucediendo y yo tengo pues sí unas dos clientas o tres en texas que me han comentado que se empiezan a poder ir sus plantas de la punta entonces no se da una cuenta porque la planta sigue bonita como si no le sucediera nada y de pronto cuando nos damos cuenta y empezamos a ver que está triste ya este la planta al tocarla inmediatamente se dobla toda ese hongo es tan agresivo que corre inmediatamente hasta abajo otra cosa que les voy a decir que a mí me pasó el año pasado como con 10 coronas ya lo he mencionado y este lo voy a volver a mencionar porque yo ya lo sabía y me volvió a pasar me volvió a pasar lo sabía y lo hice este no fertilizar de más no fertilizar de más porque me acaba de decir una persona le estaba platicando dice que el fertilizante el que es para hacer florecer la planta mata mata este las bacterias buenas en la tierra y la raíz se debilita y simplemente se hace como agua la planta así se me hicieron como 10 y yo dije que está pasando que está pasando pues estaba fertilizando de más porque uno piensa que pues la planta se va a poner más bonita pero no si yo ya les tengo granulado ya les tengo de bolita el fertilizante ya no necesito estarles poniendo porque a veces les pongo el líquido siento que se lo agarran más rápido pero no estoy debilitando la planta entonces yo le explicaba este yo le preguntaba al ingeniero agrónomo me dijo yo le estaba diciendo que pues sí que me sucede eso y que una vez mate como 40 por estar fertilizando de más entonces me dijo si sucede especialmente con el fertilizante que es para floración dice ese es el que les mata la bacteria buena que hay en la tierra y les debilita las raíces y si es cierto me ha pasado ya muchas veces una vez mate toda la semilla entonces les comparto esa información para que tengan cuidado no fertilicen tan seguido no fertilicen seguido con dos veces al año es suficiente y de la pudrición pues este mantener sus plantas más despejadas de hojas para que el aire circule y por ejemplo por allá en verano en verano todavía aunque es verano hay humedad en el ambiente porque el lugar es húmedo entonces pueden ayudar sus plantas con un ventilador aunque sea unas dos horas al día unas dos horas una hora que no les quede que no les quede la humedad y si en la punta en la punta porque pues ahí se guarda el agua se guarda más humedad en la punta de la planta y donde nace la coyuntura de la hoja entonces es lo que yo les puedo decir este también se puede prevenir poniendo el fungicida si pasa mucho eso hay que entonces yo creo estarlas fumigando pues yo creo que por lo menos una vez cada dos meses porque lo recomendado es cada tres meses pero uno a veces tampoco no lo hace ni siquiera cada tres meses entonces el fungicida les va a estar ayudando pero vienen los vienen los tres eso voy a estar también enseñándoselos ahorita lo voy a buscar si está de una vez se los enseño el fungicida viene con el insecticida y con el el otro déjenme ver cómo se llama fungicida insecticida y no no me acuerdo el otro ahorita ahorita lo veo pero yo pienso que si como prevención lo hacen lo hacen siquiera unas dos una si un cada dos meses en vez de lo recomendados cada tres meses si lo hacen cada dos meses yo pienso que les va a ayudar también a que la planta no tan fácil agarre el hongo no lo veo no lo veo pero este yo se los he enseñado mucho a ver ahorita lo voy a encontrar yo tengo donde quiera porque yo si veo una planta poquito ya con el el polvo blanco inmediatamente la la fumigo déjenme ver porque mucha gente lo está queriendo ver otra vez caray me lo llevé de aquí si incluso hace ratito andaba fumigando las del las de allá del invernadero de en medio aquí cada día más bonitas miren cada día más bonitas pero si este si hay que estar miren la hoja hay que estar sobre de ellas últimamente desde el año pasado estoy ahí tengo uno pero ese no es estos no son esos son para la mosca blanca entonces vamos a buscar el otro esta es la misma marca es el mismo color de galón pero tienen diferentes este fórmulas y diferentes cuál sería la palabra bueno funciones este este es el que yo uso para el para el hongo aquí dice a ver mata las mata las arañas la huevera el escarabajo el viro el japan espiro es el escarabajo japonés y otras pestes cura y previene cura y previene disis enfermedades entonces yo uso este pero yo el otro día les dije porque yo estaba usando la dosis que se recomienda no sirve no me sirvió ya incluso yo no lo iba a comprar pero pues dije voy a ponerle voy a ponerle doble lo que me gusta de este que no quema la planta no la daña entonces yo empecé a ponerle doble dosis y me ha funcionado tanto que al día siguiente la planta está sin el polvo blanco y esto es para el polvo blanco para la mancha negra en la hoja y para este el mojo negro el fungicida pero como vienen tres en uno les va a ayudar para muchas cosas entonces miren dice arriba de 30 días de protección de insectos protección para los insectos arriba de 30 días por eso les digo si lo usan cada 60 días este sería bueno y luego acá dice miren 100% satisfacción garantizada y de verdad que me ha este convencido ahora que empecé a usar la dosis yo le pongo 11 cucharadas a un galón aquí dice que este que 5 5 aquí está miren pero si usan 5 créanme que no les va a servir ok déjenme ver no me acuerdo dónde está pero decía que 5 y media por galón yo le pongo 11 por galón y vaya que vaya que se los garantizo y la planta no la daña no la daña toda mi planta está fumigada las he estado fumigando estas traían ya su polvo blanco en la flor vean ahorita a veces lo que sí les puede dañar es la flor no todas aguantan también no les voy a decir ninguna no lo que no les va a dañar para nada es la mata y las hojas esas no las daña la flor posiblemente algunas algunas lleguen a dañarse pero sin la flor no tiene nada pues no le echen a la flor échenle a toda la mata a la punta y este respeten la flor porque a veces uno no quiere perder su flor pero a veces este hay que regresar y echarle a la flor porque con unas que yo no les eche a la flor entonces empezaron a agarrar el polvo blanco en la flor bueno pues entonces eso es mi recomendación ahorita les voy a decir cuál compren no vayan a comprar ese que les enseñé ese ese frasco porque ese sale muy caro muy caro ese les va a salir en 20 dólares entonces no lo recomiendo no lo recomiendo porque se viene listo y viene con la dosis sugerida y no les va a servir no les va a servir porque se necesita más más cargado el que deben de comprar es este el que viene concentrado este viene concentrado viene para que uno lo prepare y este es el que van a preparar y este les va a costar 20 dólares pero de aquí no se imaginan todo lo que pueden sacar si aquel cuesta 20 dólares y trae la mitad de la dosis necesaria no aquí se les va a acabar en un en un descuido entonces este cuesta 20 dólares pero de este si no hicieran su dos dosis doble no pues le sale le sale unos 20 botes de aquel entonces este es el que yo recomiendo yo lo lo preparo en cantidades grandes yo hago dos dos galones pensaba que eran cuatro galones lo que yo hacía pero no yo hago dos galones a ver un momento por si compran si compran una bomba de estas con estas se puede fumigar muy bien no cuesta cara cuesta solamente 27 dólares y le cabe lo de dos galones miren ahí está lo preparé anoche ayer porque se me terminó el que traía entonces a esos dos galones yo le pongo lo de 22 cucharadas hubo una vez que lo hice con 33 cucharadas no les pasó nada pero saben que ya no les puse 33 no lo hice por por este porque les pase algo lo hice porque se va muy rápido se va muy rápido entonces y ahora estas veces últimas dos veces solo le puse doble dosis no triple pero la otra vez como la planta estaba tan mala yo le puse triple le puse triple y no me les pasó nada lo único que les va a pasar posiblemente es miren que se hace de manchita en la hoja manchita blanca pero si ustedes quieren la lavan yo no la lavo no la lavo porque ahorita estamos muy propensos a agarrar ahorita el polvo blanco no quiero mi no quiero mi planta dañada entonces yo no lo lavo no le pasa nada ahí la puede uno dejar bueno pues eso es lo que ustedes van a estar haciendo para curar y prevenir todas esas disease en español sería enfermedades pero pues no son enfermedades son plagas para nosotros para que se entienda más claro para prevenir para curar y prevenir todas esas plagas que les dije la mosca blanca aunque allí diga que es para la mosca blanca ustedes se los voy a decir porque si ustedes ven que no van a decir no pero dijo no a mí la para la mosca blanca no me funciona para la mosca blanca funciona el otro y el otro si no lo preparo nada el otro viene como viene lo aplico pero en eso lo voy a dejar ya para otro vídeo para no confundirlos este es más que nada para las clases de hongos lo que es el mojo negro el mojo blanco que es el polvo blanco y manchas negras manchas negras en las hojas y cuando la planta arruga la hoja entonces eso es lo que les va a estar ayudando confíen en mí hagan su dosis doble yo no les voy a decir nada que les vaya a perjudicar sus plantas la gente que confía en mí pues yo sé que lo va a hacer y lo va a hacer porque si no fuera cierto no se los estuviera recomendando y van a van a empezar a mirar miren por ejemplo aquí esta tiene ahí son síntomas de 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 polvo blanco porque como les digo en algunas nada más viene y las las hojitas no porque las hojitas las tengo bien las tengo yo fumigadas mis semillitas aunque estén chiquitas yo todo fumigue eso ya tiene tiempo ahorita ando fumigando otra vez voy a fumigar otra vez eso lo hice en diciembre la otra vez que la última vez que fumigue fue en diciembre ya muchas no les echen la flor pero créanme que es necesario hacerlo es necesario hacerlo pero si ustedes quieren pueden pueden darle tiempo miren esta que saludable está su hoja bien saludable y la flor también porque la flor la dio después de fumigar saben que si fumigo los botones cuando y me gusta mucho fumigar la planta cuando está en botones porque esa flor ya va a salir nueva bonita sin problemas me adolece mucho fumigar la flor si me adolece y a veces me salto y no la fumigo pero cuando una planta viene en botones en botones sí y está seguramente la fumigue en botones porque eso fue en diciembre y la planta está tan saludable pero ahorita ya ando dando otra ando dando otra y ahorita lo voy a estar haciendo yo creo una vez por mes hasta que hasta que ya entre como la primavera ahí paro ahí paro ya no porque ya va es el tiempo de las abejas y eso pero ahorita voy a estar haciéndolo una vez por mes pero también es este insecticida la abeja sigue viniendo no para de venir para que no tengan pendiente de eso pero de todas formas porque tengo miedo que si se vayan a morir yo en cuanto viene la abeja yo dejo mi planta sin fumigar casi todo el año yo empecé a fumigar creo en octubre en octubre noviembre entonces eso 100% recomendado bueno pues gracias buenas tardes pónganlo en práctica y ojalá dios quiera que ya tengan menos pérdidas en sus hermosas plantas porque pues yo yo la clienta ahorita que me contactó yo sé lo que ella compra ella compra mucho órdenes grandes de mil dólares para arriba entonces no pues es triste que su planta se le esté se le esté pudriendo bueno gracias buenas tardes